Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Uno de los problemas principales para que los jóvenes padezcan las consecuencias de la precariedad en los trabajos es porque México apostó en competir con otros países con bajos salarios y esto tuvo como resultado abusos hacia el empleado o empleada. Además, que el empresario finge que cumple con una obligación con lo que marca una ley de brindar seguridad social. Lo anterior lo comentó Rodrigo Lvera, abogado defensor de los derechos humanos laborales, quien agregó que la precariedad laboral que existe en México y en Guanajuato es en todos los niveles y las consecuencias que existen de no pagar salarios dignos las enfrentan las familias de los trabajadores. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Alejandro Rangel Segovia, aseguró que sigue el proceso legal con la empresa Gisin aun y cuando ya se liquidó a una gran parte de los trabajadores afiliados del sindicato. Expuso que en estos días ya han ido a cobrar a Santander el cheque de su pinquito. Sin embargo, implementaron medidas de cuidado y también para cobrarlo. Por otro lado, recordó que aún existen 170 trabajadores de confianza que faltan por ser liquidados y están auxiliados también en solidaridad. Dijo que a todos los socios del Gisin solo falta uno significativo que es un IFIN, y no es una empresa sino una financiera que es propietaria de la maquinaria más grande que está dentro de la nave. Externo también que después de los sindicalizados, traen un bloque de 170 trabajadores de confianza y trabajadores que fueron liquidados con anterioridad. El posible descuento que obtenga el Club León a través del sistema de agua potable y alcantarillado de León tendrá que ser apegado a la ley y cómo funciona con cualquier otro ciudadano. La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos justificó esta acción tras 10 años de adeudo del club por servicio de descarga a la paramunicipal, al asegurar que se trata de una consideración. Y es que desde hace unas semanas el director de la paramunicipal Enrique Dearo Maldonado dio a conocer que el descuento que acelerará el club será de alrededor del 62%, es decir, de los 42 millones que a deuda el club terminará pagando solo 16 millones de pesos. La alcaldesa aseguró que incluso empresas de miembros del ayuntamiento han tenido esos descuentos como cualquier otro ciudadano y como lo permite el reglamento. Cabe señalar que la Contraloría Municipal de León a petición del ayuntamiento ya se encuentra realizando una investigación de dicho condena. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.